Pero si le ponen la canción, te da una depresión tonta. Pero yo no soy tonta. Pero yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Entonces suscríbete. Y dale like. Y acompáñenos a ver nuestro siguiente capítulo. Venga y venga, no se detenga. Pida y pida que en el jugo de donde hay está su vida. Refresquese, refresquese. Con este sol pega un buen refresco. Refresquese, el jugo de donde hay. Pida y pida. Ahí está de huella. Donde hay se ha puesto un negocio. Verdad. Bueno, ¿me van a comprar o no me van a comprar? Sí, ¿y qué tienes? ¿Qué tengo? Dolor de cabeza. No sabe cómo me duele. No se vayan, no se vayan. Era una bromita para romper el hielo. Mira, mira. Lo que tengo es juguito de spray. Para que te regarre a la garganta. Juguito de tamarindo. Para que vaya bien con frío. Y juguito de guanábana. ¿Cuál de los tres te doy? ¿El de spray, el de tamarindo o el de guanábana? Dame jugo de guanábana. ¿El de guanábana? Sí. ¿Y de cómo lo quieres? ¿De a 50 o de un dólar? De un dólar. ¿De un dólarito? ¿De un dólarito lo tendrás, Magacheiro? Gracias por apoyar con el negocio. Un dólarito para Magacheiro. Tenga. Ok, Magacheiro. Ahí tienes tu refresco de un dólar. ¿Y tú, Sarigüeya? ¿Cómo que lo quieres? Deme uno de 50. ¿Un refresco de 50 centavos? Pues, el de a 50 lo tengo por acá. Un refresquito de a 50 centavos para Sarigüeya. Téngalo, patrón. ¿Dónde hay? ¿Qué pasa? Si el de Magacheiro un dólar, ¿por qué es el mío chiquito? Porque es de 50 centavos, no te estoy diciendo. Ah, ¿y el de aquí? ¿El de aquí? Sí. ¿El de aquí es de a dos dólares, pues? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué te voy a decir este precio si tú eres chiro? Te voy a decir que hay un vaso de dos dólares. Eres chiro, que no me lo vas a comprar nunca. Bueno, bueno, bueno. Disfruten de su juguito. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasó? Bueno, esta cosa está mala. ¿Está mala, de verdad? Sí, ya la probaste. Bueno, la verdad, la verdad, no he probado. ¿Cómo voy a probar mi propio producto? Tú tenías que probarlo antes de vender. ¡Son exagerados, ve! Ya voy a probar. ¡Pueda, pues! No creo que esté tan malo, loco. Si yo lo hice, le puse azúcar para que salga bien dulcecito. La plena, loco. Esta noche está mala, loco. No sirvo para nada, loco. Este negocio me va a ir mal. Me va a quedar chiro. Sí, lo que yo digo es preparar un jugo que toda la gente lo va a comprar. ¿Tú me vas a ayudar? Sí. No te creo. Yo sí sé. Primero tienes que conseguirme los ingredientes. Y verás que te va a salir muy bien. ¿Seguro? Sí. A ver. Una hora después. ¡Ya salgan, salgan, salgan! Bueno chicos, vamos a hacer el jugo más rico del mundo. ¿Seguro que vas a hacer el jugo más rico del mundo? Sí, tranquilo, que yo sí sé. Yo soy el experto. Bueno, dale, pero con tus experimentos medio raros. Un poquito de órgano. ¿De qué, de qué? Órgano. ¡Ponte para acá! ¡Esto es orégano, no órgano! Es que yo le digo órgano, que me olvide el nombre. Bueno, bueno, ¿para qué es el orégano? Para que sepa rico. Para que sepa rico. Vamos a hacer el jugo más rico del mundo. Un poquito de picante. ¿De pimienta? Para que yo me olvide el nombre ya. Bueno, bueno, bueno. ¿Y para qué es la pimienta? Para que sepa rico. Para que sepa rico. Vamos a hacer el jugo más rico del mundo. Un poco de ají. Ají peruano. No. ¿Eso es ají peruano? No, de Costa Rica. Pero es ají peruano. Yo lo traje de Costa Rica y ya. Bueno, ají de Costa Rica. ¿Y para qué es el ají de Costa Rica? Para que sepa rico. Para que sepa rico. Vamos a hacer el jugo más rico del mundo. ¿Qué más, qué más? Y un poquito de nada. Un poquito de... ¿De nada? Sí, pues. Bueno, tú eres ahí el que crea las cosas. Pero yo le echo muchas porque no es nada. Bueno. Ay, ay, ay. Listo. Oye, Sarigüeya. ¿Eso es ingrediente que no utilizaste para mi champú de piejos? No. Ahora le voy a echar... Sarivela. ¿Sarivela? Eso no se llama Sarivela. Eso se llama Sábila. ¿Qué importa? Yo le digo así que no es el nombre. Bueno, ¿y para qué es esa Sarivela? Para que sepa rico. A ver, pues ya pejala. Ya, ya mezclar. Ahí lo vas a mezclar. Ya. Bueno, chicos. Ya terminé el jugo más delicioso del mundo. ¿Ya terminaste el jugo más delicioso del mundo? Sí. ¿Y qué? ¿Le hiciste jugo a las hormigas? Porque ese poquito no nos alcanza para todo. Y peor para vender. Yo por gusto confío en ti, Sarivela. Me voy a quedar chiro ahí. Tranquilo. Que yo sí sé lo que hago. Yo sí sé lo que hago. Yo sí sé lo que hago. Todo sí sabe lo que hace. Ve. Ese poquito de jugo no nos alcanza para nada. ¿Cuál es el último ingrediente? ¿Qué cosa? Último. ¿El último ingrediente? Sí. Échaselo rápido. Ve que ya mismo se va hasta el sol y la gente ni nos va a comprar jugo. Ya, ya, ya va. ¿Eh? ¿Eh? Te salgo. ¿Y qué es esto? Una manguera. Yo sé que es una manguera. ¿Pero qué vas a hacer con esta manguera? Le vas a pedir a Dios que me dé agua. ¿Le vas a pedir a Diosito que te dé agua? Sí. Chuta, yo sé que mi Dios hace milagros. ¿Pero cómo te va a hacer un milagro de esta manguera que no está conectada ni una llave? ¿Cómo? Dime. Yo sí sé lo que hago. Espérate. Diosito, por favor. ¿Qué sale de agua de esta manguera? Por favor. Ay, mi Dios, por Dios. Este Sarigüeya ha tenido una fe tan grande. ¿Qué te va a salir agua de ahí, loco? Por Dios que tú te pasas. ¡Sarigüeya! Está saliendo agua. Por favor, Diosito, que salga un poco más de agua. ¡Más! Sí. Diosito, que salga bastante agua. ¡Guau! ¡Guau! ¡El jugo más rico del mundo! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! Gracias, mi Dios. Nunca me falla. Espérate para acá un ratito. Deja guardarla por si acaso la necesitemos más adelante. ¡Pero tenemos el jugo más rico del mundo! Sí. ¡Guau! Ahora deja probarlo, Pe, para ver si es el jugo más rico del mundo. ¡Guau! 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 ¡Es riquísimo! ¡Es tan rico! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es riquísimo! ¡Es tan rico! ¡Chocala, chocala, chocala. ¡Chocala! ¡Chocala! ¿De qué quieres? ¿Datostón o Datostona? Datostón. ¿Datostón? Porque el Datostón es diferente. Entonces el Datostón. Sí. Ok. El Datostón quiere la ratacita blanca. Nuestra primera cliente. Venga, apague primero el Tostón. Tenga su juguito. Nos va a ir bien en el negocio. ¡Chocala, chocala! ¡Es el jugo más rico que he probado en mi vida! ¿En serio? Sí. ¿Cómo quisiera que lo prueben mis amigos? ¡Panario, Panario, Panario! ¡Venamos jugo! ¿Cómo sabían que nosotros vendemos jugo? No sé, pero estamos aquí. ¡Qué raro! Pero son clientes. ¿Ya cómo quieren? ¿Datostón o Datostona? ¡Datostón! Echémosle el Datostón. Echémosle el Datostón. Venga, uno de Datostón. Otro de Datostón. Pagando, pagando, que tú me has pagado. Y otro de Datostón para Angelona. Tome, Angelona. Gracias, supuesto. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. De nada, vuelvan pronto. ¡Bien, Sarigüella! Tenemos nuestros primeros clientes. Tenemos nuestra primera platita. Sí, nos vamos a hacer la platota. Anday, Anday. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás cuenta? ¿Qué? ¿Alguien se fue sin pagar? ¡No! ¿Entonces? El jugo es mágico. El jugo es mágico. El jugo es mágico. Está tarado. Este es un jugo simple. Simplemente tuvimos suerte con nuestros primeros clientes. Cuando tú te lo tomaste, tú dijiste que querías un cliente y vino la ratoncita. Es verdad. Yo tomé y dije que quisiera un cliente y vino la ratoncita. Pero eso es coincidencia. Pero cuando la ratoncita tomó el jugo, dijo que las amigas querían probarlo y vino las amigas. Ella se tomó un trago y pidió un deseo que como quisiera que las amigas vengan. Es verdad. ¿Será que el jugo es mágico? Sí. No creo. A ver, vamos a comprobarlo. Tenemos que comprobarlo. ¿Cómo quisiera que Magacho se pegue una cachetada? No te pegue. En serio, te pegaste. ¿Cómo quisiera que a Sarigüeya le crezca? ¡Guau! A Sarigüeya le creció. Mira, ahora le queda más grande el pantalón. Le creció el pantalón. No, el jugo es mágico. ¿Y ustedes qué estaban pensando? ¿Son mal pensados? ¿Sí o qué? A ver, vamos a ver. Que Sarigüeya se jale el pelo. ¡Guau! ¿En serio? Que el amagacho se jale el pelo. Que Sarigüeya y el amagacho se bajen los pantalones. Es un deseo, mijo. Hay que cumplirlo. Al día siguiente. Bueno, chico, abramos el negocio. ¿Cómo y cabramos? Ya está abierto, Sarigüeya. Hay que empezar a llamar a los clientes. Venga y venga, no se detenga. Pida y pida que en el jugo de los deseos está subida. Don Day, ¿qué estás haciendo? Llamando a los clientes, pues. Ay, don Day, ¿no ves que jugues, Mike? Sí, y ahí puedes llamar a los clientes. Pero de verdad, voy a pedir mi primer deseito. Que va a ser que venga cliente, así nos va a ir bien en el negocio. ¿A quién llamo, a quién llamo? A Chilita. Deseo que venga Chilewoc. Oye, Chilewoc, apareciste. ¿Qué hago aquí? No hacen nada. ¿Quieren un juguito? Ya. ¿Ya? Tenga su juguito, mijo. Nos va a ir rico. Te lo tomaste todito. Está rico el jugo. ¿En serio? Sí. Eso nos han dicho todos, ¿sí o qué, chicos? Sí. Bueno, no. Espérate, ¿dónde te vas, Chilewoc? Tienes que pedir un deseito. ¿En serio? Sí, este jugo cumple deseos. Pide el deseo que tú quieras, ¿sí o qué, chicos? Sí. Deseo que mi ratoncita blanca me dé un beso. ¡Wow, apareció! ¡Uy, ratoncita blanca, apareciste! Se te va a cumplir tu deseo, Chilewoc. ¿Qué hago aquí? No, no hacen nada. Simplemente tienes que hacer algo. Que eso va a pasar de ley. ¿Qué es lo que viene a hacer? Me dieron el besito a Chilewoc y se la fue. Vaya atrás de esa man y conquíte la baña. Ese Chilewoc se pasó la plena. ¡Chócala, chócala! Bueno, chicos, ya vengo. Voy al baño. Es que parece que la mañana me he comido huevos. Voy al baño, ya vengo. No, no, no. Voy a irme en el negocio. Ya. Yo soy Ruli. Y yo soy Manes. Y juntos somos los Ruli Manes. La Rosalía. ¿Viste lo que yo vi? Sí. Esos pequeños ratones crearon un jugo especial que supuestamente concede ese jugo. Yo no lo creo. Yo tampoco. Vamos a comprobarlo. A ver, 10 y 30. ¿Cómo vas a hacer? 30. Mira. 20 y 20. ¿Cuánto es? 40 y 50 partes. 40, 50. 40. ¿Verdad? Bueno, está yendo bien en el negocio. ¿Está yendo mucho? Oye, ¿dónde? ¿Se quedó en el baño? Sí. ¿Qué está la segunda semana? Para mí está haciendo la 2. Sí, porque ya es media hora en el baño, sí, man. Para mí no está haciendo ni la 2. Está haciendo la 4. ¿Cuál es la 4? La 4 con el caldillo. Me da risa, man. Yo soy Ruli. Y yo soy Manes. Y juntos somos los Ruli Manes. La Rosalía. Eso ya cansa, no se cansan de decir esa palabra. No, y siempre la voy a decir. ¿Qué pasa, Magacho? ¿Qué me tienen enojado? ¿Qué vas a hacer, Magacho? Voy a echar un deseo. El deseo que ellos dos se conviertan en hipopótamo. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a pedir un deseo. Espero que no pide algo grande. ¿Deseo que haya un dinosaurio? ¡No! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No!